Pueblo que alaba a Cristo, con bandero y danza Vamos a solicitar al rey, aleluya Señores mi rey, señores mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que diga mis pasos El que tiene sus razones, señores mi rey Señores mi rey, señores mi rey Señores mi rey, señores mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que diga mis pasos El que me hace vibrar de gozo, el que diga mis pasos ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Halor un millón... ¡Hala un millón maravilloso! ¡Hala un millón maravillo, sostenible! ¡Hala un millón maravilloso! ¡Hala un millón maravilloso! Hay poder en el nombre de Cristo 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 Hay poder en el nombre de Cristo